El mono Raúl Gordillo, 27 minutos del primer tiempo, su primer gol con la camiseta de Arsenal, arriba 1 a 0 el equipo de Burruchaga. Allí va Gordillo, sorprende al artero, que busca sobre su palo derecho, toma un poco tardía. Ircic, Adrián Romero que reemplazó a Denis. Romero, nombre de libres, 38 minutos 2 a 0, arriba Arsenal. Muy buen pase, muchísima libertad para el goleador. En el segundo tiempo, Ezequiel González, el pelotazo, Gonzalo Belloso, descontaba para el equipo que dirige Miguel Ruso, iba 27 minutos. Una jugada de contraataque que tiene esta definición, partiendo casi desde la mitad de la calle. Virayonga, Gordillo es el que va a meter el centro, y Cristian Gómez que había ingresado por Romero, marca el 3 a 1 definitivo para Arsenal sobre Central. Muy buena maniobra este es el final, combinación de Arsenal. Central se quedó a 6 de Boca. El partido se jugó en la cancha de Rasip, hola burro.